Un disco que vengo trabajando hace dos años, tiene una historia real detrás, hermano Oye, ¿My Tower te llamó cuando tú llegaste a Chile? Sí, vos, hablamos por FaceTime, me llamó de una y después me habló el primo de Anuel por el Tufo Y me dice, mira, este es el significado de plata nueva Y yo aquí como, ¿cómo plata nueva? A estar con Anuel, con Luyan, con My Tower y todo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente de YouTube y Spotify? Faye, bienvenidos a un nuevo podcast de Vamos a Calmar, ¿no? Eso, oye, estamos súper contentos, súper felices también por la buena onda de las redes sociales Más amor menos hate, así que estamos bacán también a la gente que no ha escuchado la radio ahora Gracias por la buena onda Sí, bueno, a todos los que nos escuchan ahí en Radioactiva Y también los que disfrutan de los cortos en Shorts, en TikTok y en todas las plataformas de estos podcasts Recuerda seguir compartiendo en todos lados Así es, el día de hoy es un capítulo con mucho carácter Un invitado que ya estaba con nosotros varias veces Nosotros también estuvimos con él en la primera vez en Miami Creo que fuimos el primer medio chileno de entrevistarlo en Miami, si no me equivoco Face to face Face to face Pero antes que todo, darle las gracias y la bienvenida también a Cerveza Escudo Por estar con nosotros, por ponerse la camiseta en estos capítulos Sí, Escudo hecha con carácter y por eso el artista del día de hoy llega con todo Vamos a hablar de todo y mucho más Así es Viene con sorpresitas, dice Sí, le damos la bienvenida a Juliano Sosa 898 ¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te, Juli? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Bien? Contento, activo, orgulloso de ustedes hermano por ver lo que están haciendo Gracias Acabo de ver todo aquí, la... ¿Cómo se dice? La mansión La mansión Está bonita, creo que es un proyecto que les va a ir súper bien hermano Los felicito y nada, que les siga yendo Gracias Juli, gracias por tus palabras y también nosotros, bueno, esperamos que sea un proyecto súper exitoso Lo van a hacer Y estamos felices que estés acá con nosotros Igual, feliz de estar aquí con ustedes en su inicio, antes de que después se seca chismela Coja ahí que no me vas a dejar Oye, ¿cómo fue? ¿Estás ahí feliz? Sí hermano, estoy contento, vibrando alto, atrayendo buena energía, rezando al arte y osito, atrayendo lo positivo, al universo, a todo hermano, todo lo que sea positivo, todo lo que sea bueno Tratando de estar ahí por ese lado y nada, haciendo este trabajo que hemos estado haciendo durante casi dos años con mi disco Y nada, ya saber que finalmente vamos a estar a solo tal vez días de salir o unas cuantas semanitas nomás ¿Eso es un misterio? Es un misterio, papu Un misterio que la fecha aún no se ha dado La fecha aún no se ha dado, pero ya está Espero que no sea cuando salga este podcast No hermano, yo creo que no, pero ya estamos pronto a salir y eso nos tiene con bastante ansiedad, pero bien contento, una ansiedad buena Y nada, vamos con todo nomás, pues hermano, a romper a que salga, que sea lo que Dios quiera nomás ¿Ha costado que sacar este proyecto de adelante? Sí hermano, ha costado harto porque es un disco que vengo trabajando hace dos años, tiene una historia real detrás hermano Que es la de estar en Miami y tenerlo todo, después ser deportado y todo eso Entonces hay un gran cambio dentro de mí como persona, como ser humano hermano, como una persona que ya madura y se da cuenta de las cosas hermano Y nada, estoy contento, feliz de poder estar aquí haciendo todas estas cosas positivas y estar centrado hermano Entonces termina en Chile el disco y... Y comenzó en Nueva York Y nada, vamos con todo nomás, pues hermano, con el quizazo, sí Esperemos que este disco, sí hermano, de corazón, tenemos mucha fe en él Finalmente libre Finalmente libre Oye, me gusta el marketing también que hay hecho sobre esto Sí, hemos estado haciendo un buen trabajo hermano Y lo más loco de todo es que lo hemos estado haciendo yo y mi compa nomás, pues hermano Yo no tengo ningún marketing ni una persona que se dedique a eso, no le pagamos a nadie ¿A nadie? ¿Un creativo? No hermano, no tenemos directores creativos Aunque sé que debíamos tener uno y ya obviamente estamos en la búsqueda de Pero eso es lo bonito de este disco, que este disco fue trabajado yo y mi compa Pablo Goche hermano Y es para demostrarle a la gente que a veces no necesitan tanto, ¿cachai? Para toda esa gente que está ahí afuera hermano Que a veces cree que necesita esto o gastar en esto o invertir en esto No hermano, a veces solamente con un pitito hermano Sentado en un buen lugar y hablando con tu compa Fluye la... Y buena energía Y buena energía, ¿cachai? Y ya después que puro concretarlas nomás, pues desarrollarlas y darle nomás Oye, partió en Nueva York, está terminando acá en Santiago En tus viajes últimos a México, a diferentes países ¿Se han grabado cositas también? Sí, sí, viene un featuring por ahí con Malía también Un artista súper que está pegado ahora en México Los conocimos, muy buena vibra, buena energía El compa, súper buena persona, humilde Y nada, vienen temitas también por ahí con Morat, que es de España Mike Tower, hermano Que está en el álbum Claro, hermano, en el álbum Y gracias a Dios hemos logrado hacer featuring con todos los artistas casi del género También los cabros, Paul, Harry, Bailita, insisto Oye, Mike Tower te llamó cuando tú llegaste a Chile? Sí, hablamos por FaceTime, me llamó de una Y después me habló el primo de Anuel por el Tufor Entonces, por los dos lados iba para el móvil ese día Y fue loco, hermano, porque venía recién saliendo de preso Porque, hermano, había salido el día anterior Y al otro día me llama así Y, hermano, como que yo a veces cuando rezaba Le decía a Diosito, dame una señal Para ya yo quitarme, para yo cambiar Para ya yo aceptarme y darme cuenta De todos los errores que he cometido Y que han sido fundamentales en mi vida Para escurrirme igual, pues callón Entonces, después me pasa eso Un día después de salir de preso, hermano Que llevo a estar con Anuel, con Luyan Con Mike Tower y todo Así, loco, pues, hermano El día anterior había estado así Rescatando un pelotazo así Para fumar un pitito Y al otro día ahí Loco, pues, hermano Entonces, ha sido una locura todo Pero positivo, o sea Pa' bien, pa' bien, calla Oye, tu proceso dentro de la cárcel Quizás era con incertidumbre Con no saber qué estaba pasando Hermano, es que, hermano Mi proceso fue con ganas de cambiar, hermano De verdad, no había día que no decía Puta, hermano ¿Por qué sigo cagándole, hermano? ¿Por qué me sigo equivocando? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué si Dios tanto me quiere? Me apoya, me da bendición Y yo soy tan ahuevonado, ¿entendido? O sea, ¿a qué quiero demostrarle? ¿A quién, hermano? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Por qué estoy tan perdido, callao? Entonces, no sé si Como te dije en delante Si eso fue al final Lo que detonó ya Este cambio en mí, hermano De ya escurrirme de las cosas Y realmente centrarme En lo que tenía que centrarme Y luchar por mis sueños Por, hermano Si mi sueño era ser cantante Era ser artista Y me costó mucho Atreverme a cantar Por lo mismo Por esta guada de la calle, hermano De estar siempre Con los prejuicios en la mente De que No, yo no me atrevo Que yo esto Que no Que si me pongo a cantar Y que no ¿Entendido? Entonces no puedo Siempre estar tirando todo Por la borda Por cosas estúpidas, hermano ¿Me entendido? Y por cosas que Al final no te van a traer nada, hermano Al final en la calle Todas esas cosas No te traen nada Bueno, a la mesa No arrastran nada Al final son puros problemas Entonces me gustaría que Me di cuenta también Que tengo muchos menorcitos Muchos menores Que se identifican conmigo Me gustaría entregarles ya Un mensaje positivo A hacer que se Se motiven a cantar O a oxiar O a lo que sea, hermano Pero a que salgan de la calle Haciendo cosas positivas Y ya ¿Me entendido? No, para que no los vean tan mal Tampoco, hermano No queremos tener a un gobierno En contra de nosotros O que nos quieran silenciar O que esto, que lo otro ¿Por qué, hermano? Si al final estamos haciendo Un buen trabajo Y hay que demostrarlo ¿Me entendido? No hay que hacerlo De todas maneras Oye, Yuli Hablaste hace un momento De que un día está ahí preso Otro día está ahí Con artistas mundiales ¿Hay momentos como que analizas eso? Como que lo aterrizas ¿Cuándo pasa eso? Sí, hermano Lo que yo te digo Que yo nada más decía Necesito una señal Una señal Para yo decir Ok, basta Este es el camino Vamos a darle por aquí Y vámosle nomás Por mano O sea, guste que él le guste No le gusta que él no le guste Y al final no soy un billete de cien Ni una monedita de oro Para agradarle a todo el mundo Tal vez yo sé que hay mucha gente Que cambia su mentalidad Cuando conoce a esta nueva persona Hermano A una persona con la cual Podría hablar Podría tener un tema de conversación Y tal vez se molestan Pero hermano Yo ya En verdad Que no tengo que demostrarle nada a nadie Y la gente de ahí afuera tampoco Nunca hay que demostrarle nada a nadie Hermano Siempre hay que ser uno Y hacer lo que uno lo haga feliz Y si eso te hace sentir bien Dale por ahí para abajo Nomás, hermano Yo me metí en el deporte, hermano Me siento súper saludable Estoy flaquito Me gusta como me veo Siento que me voy a mamar Pronto, hermano Dicen que te confunden con Gino Meya Sí, de hecho está en el mismo gimnasio Que estoy yendo yo El otro día me lo encontré Me dijo que boxeáramos Que le enseñara Y obvio, hermano Déjame darle nomás Pues sí, encantado, hermano Al final me gusta que la gente Se meta en algo positivo, hermano El otro día, por ejemplo Había estado como cachando Unos comentarios Porque el Gino hizo En su móvil estar algo del boxeo Mucha gente me empezó a decir Oh, hermano Este buen te copió ¿Qué es esto? Y hermano A mí me da lo mismo Si se inspiraron o no O si ya lo tenían la idea Desde antes A mí me da lo mismo Lo que importa Es que están incitando A la gente A hacer algo positivo A meterse al deporte, hermano ¿Para qué le vamos a buscar Lo malo? Algo bueno que están haciendo ¿Me entendido? O sea Si ese es su concepto Bacana, hermano Y si quieren que los apoye Yo los apoyo Yo no voy a estar detrás de ellos Tirándole el hate Ah, me copiaron ¿O qué es esto? ¿Qué es lo otro? Hermano Por favor, hermano Si al final Esta cual canza para todo Y siempre y cuando sea Es mejor Si están motivando Algo positivo Como el deporte, hermano El boxeo a mí Realmente cambió mi vida, hermano Yo era gordo, hermano Yo pesaba casi 100 kilos, hermano Hoy día estoy en 85 17% de grasa Comiendo proteína Menos carbohidratos ¡Aaah! Ay, qué intereses La salgo libre ¿Qué te estáis comiendo Todos los días? Mano guaito duro Pollito cocido Carbohidrato Cucas Oye, también Tú solo hablas El ofrecido jugo Bebí agua Agüita tomando alta agua Te hace bien Para la cara, hermano No, hermano Hay que elegir vivir saludable De verdad, hermano Se nota la diferencia ¿Es caro o sí? No, hermano Comprarte una bandeja Agüe, no es caro Para comer agüe duro Pollito El pollito no es tan caro Tampoco El arrocito Es más que nada Es como educarse, hermano En todo, hermano Así como yo a veces Lo digo en las finanzas Lo mismo es en la salud Hay que educarse Aprender Cómo hacer un plato saludable Cómo hacer esto Cómo hacer esto ¿Cachai? Hermano, vos te metí a YouTube Ahora mismo Y ponís cómo freír un huevo Y te salen 900 millones de vidas, hermano Y cómo hacerlo con agua también Y gratis, hermano ¿Me entendió? Como, claro Agüe con agua ¿No han hecho huevo? ¿Cómo? Han hecho hasta huevo solo, hermano Es que Rosy Nene se come los huevos De diferentes ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 No, porque yo he hecho agua O sea, huevo con agua En vez de colocarle aceite Oye, vos hermano Mucho más saludable con agua De hecho, hasta lo podía hacer Sin nada, hermano Sin nada ¿Quién le hace pegar? ¿Que depende de la baila? No, no Claro, depende de la baila O comprete el flor Oye, pero Qué bacán verte feliz, Julio Sí, hermano Qué bacán Gracias, igual, hermano Agradecido de estar aquí Haciendo estas cositas Y nada, vos hermano Siempre va regalándole un poco Contenido a los fanáticos A la gente que está ahí de corazón Con uno apañando siempre Así que nada, hermano Oye, cuando te escriben Por redes sociales Como que le cambiaste el día Por algo Por una canción Por el álbum Y te cuentan Historia, amigo Igual, impactante ¿Qué haces ahí? ¿Cómo le respondes también a la gente? Sí, pues hermano O sea ¿Tiene una persona a seguir? Sí, sí, hermano O sea Quedo loco primeramente Pues igual uno es humano Pues hermano Yo no soy diferente a nadie Yo voy al baño Y cago entero de onda Igual que todos O sea No soy diferente a nadie Entonces Es rígido Como a veces la gente Te idolatra tanto A ese nivel Porque, por ejemplo Te dicen Hermano Estuve a punto de suicidarme Y escuchando tu música Tiré para arriba, hermano Y cachai Esas weas son brígidas Y más cuando pagan tu entrada Y te van a ir a ver Porque eso es lo otro igual Porque a veces uno Con su música Puede crear muchos oyentes Pero no fanáticos Entonces mi idea Siempre es hacer fanáticos Entonces siento que lo he logrado Y eso me motiva más Me motiva ¿A qué? ¿Quién te está escribiendo tanto? Está muy rígido ¿Cachai? Entonces eso me motiva Más a una A darle, hermano A seguir entregando ese mensaje De hecho en este disco Igual viene uno que otro temita De esos motivacionales Que a la gente le gusta Y esperemos que Les guste más, ¿no? Pero igual es bacán Obvio, hermano Te hace sentir bien O sea Es bacán dar ese mensaje O entregar esa energía Esa vibra a la gente Claro, hermano Estás haciendo algo positivo Y al final Cuando uno hace cosas positivas He escuchado el dicho Siembran lo que cosechas Entonces cuando uno siembra Cosas positivas Semillas positivas En la gente al final Después la gente cosecha Cosas positivas Salen con el quizazo A trabajar A hacer lo que sea Pero salen motivados Y escuchando a uno Oye, pero sientes Que tienes como una responsabilidad También ante la gente De repente De no mandarte un cagazo Últimamente sí Sí, vos, hermano Últimamente sí Claramente, vos, hermano Si al final Aunque los artistas Digamos que no Influenciamos, hermano Influenciamos En cómo hablamos Cómo nos movemos Por eso ahora trato Hasta de Yo sé que No soy el mejor hablando No soy un diccionario Para hablar Pero sí he tratado mucho De tal vez leer un poco más Para aprender nuevas palabras Para poder desplazarme bien A la hora de hablar con alguien ¿Me entendió? O sea Es importante saber comunicarnos Pues me entendí Y es un trabajo Que tal vez no ha sido fácil Pero ahí seguimos dándole, vos, hermano ¿Cachai? Llegar aquí a los medios A hablar bien Que te escuchen hablando bien Es algo bonito, vos, hermano Y en eso que te gusta Y no te hace Y ojo Lo más importante Que no te hace Ni weón Ni menos persona Ni nada Al contrario, hermano Llegar a un lugar Y ser educado, hermano Que ahí bien pasados Te vas a ir a tu lugar ¿Me entendió? La gente que es hablando De tipo Oye, teníamos una madre Porque al final A uno lo ven así Todo tatuado Un caden y todo Y la primera imagen Que se hacen de uno Es como Y ese flight de culiado O ese delincuente Entonces pues llegáis Y habláis Y abrís la boca Y O sea, no tenía algo que hablar Pues tenía algo que decirme Es verdad ¿Qué hay leído de música? ¿O qué es lo que...? No, he leído libros, hermano Últimamente estaba leyendo libros De nuevo Hace poco Estuve leyendo Los Pilares de la Tierra, hermano Que es un libro Que en verdad Es más como dramático Es más como de una obra Que es un libro Así como para pensar Y weón Pero Es bastante entretenido Que lo dejo recomendado Un libro gigantesco, hermano Como de 10.000 hojas Parece la Biblia Pero es entretenedísimo Súper bueno Realmente va a ir creando Una película en tu mente En tu cerebro, hermano Es increíble Ni en la escuela Ni en la escuela había leído, hermano Pero igual es bacán Leer por interés Que no te obliguen A leer un libro Sino porque Porque te gusta Te gusta, te interesa Entonces a veces Estás cagado Así leyendo las páginas Pero ¿Qué es lo que pasa? Porque eso es lo rico Que tiene un libro ¿Cacheo? ¿No? Que La continuación está ahí Solo que tenés que leerla Oye, Juliana Yo me acuerdo Que cuando estábamos En Miami Hablamos de que Tú venías a Chile A hacer un show Quizás grande Después de irte Porque la expectativa Era súper alta Obviamente Porque tú No estabas viviendo Acá en Chile Entonces que te vieran Era mucho Las probabilidades Eran mucho más lejanas Tú llegabas Fue diferente Fue caótica Sí, hermano Te arrepientes de algo Esperabas que fuera diferente Por ejemplo No sé El presentarte en el Movistar De otra manera El estar en el Festival de Viña En Lola Palusa Sí, hermano Yo creo que Hay algunas cositas Que me arrepiento Pero que al final Nos sirvieron como lección Y experiencia Para lo siguiente Que venga Hacerlo bien Tú tenés que cachar Que yo llegué a Chile Y yo no conocía a nadie A nadie de la industria A nadie de los negocios Pero todos te conocían a tipo Todos me conocían a mí Pero yo no conocía a nadie Entonces llego Tenemos el teléfono explotado Todo el mundo creyéndonos Haciendo en el Movistar Todo el mundo esto Todo el mundo lo otro Me voy preso Entonces, hermano Muchas situaciones Pasando simultáneamente A la vez Que al final Creo que tomamos Tal vez decisiones apuradas No malas decisiones Pero decisiones apuradas Que si hubiésemos hecho Las cosas con calma Hubiesen salido mejor ¿Sentiste que el Movistar Fue muy apresurado? Sí, sentí que el Movistar Fue muy apresurado En el tema de ventas ¿Cachar? Porque por ejemplo Yo llego a Chile Negociamos en Movistar Todo bien Planeamos el marketing Y me voy preso ¿Cachar? Entonces Se fue toda la mierda No sacamos ni siquiera Un Taser Antes de las ventas Por ejemplo Como lo hicieron Todos los cabros ¿Cachar? Que lo hicieron Un buen marketing Un buen este El marketing es esencial En esto de ventas Hermano En esto de mantener Tu público En tibio De interactuar con tu gente De interactuar Con las personas Que van a comprar Tus tickets Por mano Entonces ¿Qué pasa? Salgo de preso Y el mismo día En la noche Los cabros me dicen Hermano Estaban afuera Con la venta de entrada Y yo tiré Y yo tiré una historia Y lo avisé En un live Nada más ¿Cachar? Entonces Puta Si no me equivoco Creo que el primer día Vendimos como 3.000 entradas Y ya después vendíamos De muy poco ¿Cachar? Llegamos a la meta Pero Con todo el tiempo Con el corazón en la mano Como así diciendo Hermano Estamos bajos Y cuando ya nos acercábamos Ya las ventas empezaron a subir Pero los primeros días O semanas Estábamos bajos Y para 15.000 personas Llevar 4.000 entradas Vendidas Te faltan 11.000 ¿Cachar? ¿No? Entonces Claro Entonces Ya después con el tiempo Ya las ventas fueron subiendo Pero tuvimos bastante tiempo Con el Así Decepcionado ¿Cachar? Porque es mi primer show Un móvil Un escenario increíble Y que haya salido así De mal hermano ¿Cachar? Y que hayamos hecho Todo apresurado Y en muchos momentos A veces le decía A los cabros Hermano Cancelémoslo hermano Y era Si el público me va a esperar O esto Y lo otro Y ahí el equipo al final Después no hermano Saquémoslo adelante Saquémoslo adelante Dijimos ya hermano Saquémoslo adelante Y gracias a Dios Lo hicimos Fue un éxito hermano Nos fue bien Y ya de ahí para adelante Concentrado Después gracias a Dios Hicimos la gira Que nos fue súper bien También hermano Hicimos muchas fechas Después empezaron Los escenarios grandes Fui a Viña Con el Cister Después fuimos a Curicó Que me invitó también Estaba en el Monumental Estuve en el Lollapalooza Invitado por dos artistas Por Daleks Y por el Pablo Entonces agradecido hermano Agradecido de que Al menos siga yendo A escenarios grandes Que eso es lo que estamos Enfocados ahora mismo Igual en más festivales Y cosas así Y que esto haya servido Como experiencia Pues para aprender Cómo se maneja aquí Cómo es todo Cómo es estar en un escenario Grande Porque una disco No es lo mismo Que en Movistar Cuando estabas en Miami Igual hablabas Porque allá no tenías Tantos shows O eventos Como acá Muchas veces no te sabías Las canciones Eso pues hermano Yo en el Movistar En el Movistar Tuve que tener Una pantalla en mis pies Todo el tiempo Con la letra de las canciones Hermano Porque hermano Toqué dos horas y media De canciones Que fueron al final Como 54 canciones Me sabía cuatro ¿Cachai o no? Que porque eran las que más cantaban Hermano Cochinada Que si yo Gana Unas que otras Pero Las demás hermano Entonces estaba Con la pantalla abajo ¿Cachai? Entonces fue un show Que creo Que a la gente en verdad Ahora a esta altura Se van a dar Van a saberlo ahora Por mí ahora En ese momento no se enteran Pero en ese momento O sea El feedback después Fue que no Que el show estuvo increíble Que la gente Lo pasó la raja Jodieron muchas emociones Lloré hermano Entonces Fue todo orgánico Fue bonito Pero Podría haber sido Mucho mejor Hermano ¿Me entendió? O sea Yo ya he ido a los Movistar He ido al Movistar Del Sister Increíble Ayer fui al Listering Party Del Pablo Hermano Una wea hermosa Una obra de arte Hermano Literal Fue cine Efectivamente fue cine Hermano ¿Cachai o no? Entonces yo digo Puta Y yo hice todo Con lo básico ¿Cachai o no? Entonces El escenario básico Pantallas básicas ¿Cachai o no? Entonces ahí también Tuvimos algunas cosas Con la productora Hermano Entonces Creemos que hermano Nos sirvió Como les dije Para aprender Para esto y lo otro Pero Vamos a hacer cosas mejores Hermano Ahora en adelante Ya estamos Como conocemos más Nos educamos más De cómo funciona el sistema Aquí en Chile Y ya creemos Que lo tenemos Un poco dominado No así Que lo tenemos Ya lo sabemos Porque uno Mano Todos los días Conozco personas nuevas Y me dice Oye yo soy esto Yo hago esto Entonces Creemos que ya lo tenemos Un poco Ya agarradito Y vamos a hacer cosas bonitas Desde ahora en adelante De lo que venga Al menos de mi parte ¿Cómo estoy viendo La industria hoy en día? Acá en Chile O sea Es que después de todo No la estoy viendo tan mal Como que al principio Si estaba mala Pero ahora que la veo de cerca Ya como que Tal vez las intenciones De la gente De la industria Ya no es tan mala Como que ya saben Que los artistas No son hueones Y hay muchas cosas Que ya sabemos ¿Me entendido? Entonces ya no La estoy viendo tan mal Y de hecho Creo que Hay algunas otras Industrias por ahí Que han estado Haciendo un buen trabajo Porque yo conozco Gente que trabaja ahí Y al final Lo que están como Que siento que haciendo Más tratando De hacer la industria Aquí es de cuidar A los cabros En el sentido De que con los adelantos Por ejemplo Lo que habló el Refquil Al otro día De que no acepten adelantos grandes En mi caso Fue diferente Porque yo no hacía shows Entonces yo tuve Que pedir adelantos grandes Porque era la única plata Que recibía de la música De mis streams Entonces Ah, de mis streams De los streams De los streams Por hermano Entonces Pero por ejemplo Ahí tu recomiendas Ahí Claro En el caso del Trep Que depende hermano mío Es depende Depende de todo De muchas cosas Todo influencia Todo es una influencia Hermano Por ejemplo Si el artista En mi caso Yo no podía hacer shows Estaba parado en Estados Unidos Viviendo Haciendo cosas malas Queriendo ya cambiar Con los sueños Que cualquier persona De comprarse una casa No sé Comprarme mi auto Mis cosas Entonces Y te viene una persona Y te dice Oye te ofrecemos tanto Que es un adelanto Que a la larga No fue un mal negocio Tampoco Porque a mí me adelantaron Nomás Yo mis masters Siguen siendo míos Mi música sigue siendo mía Y me adelantaron Por cierta cantidad de temas Ni siquiera por un catálogo ¿No? Sino que dame tantos temas Licenciados por tanta cantidad de años Nosotros ganamos Y recuperamos En este y este porcentaje Y todo bien Y un capítulo con mucho Pero con mucho carácter Es este Juliano Sosa Te iba a decir Uno Dos Tres Y un capítulo con mucho Pero con mucho carácter Es ahora Con Juliano Sosa Rosinelli Así es Porque tenemos a Cerveza Escudo Como siempre En todos los capítulos En su variedad Como es Sin Filtrar La Yer La Silver La Sin Filtrar es muy rica Muy rica Todas son muy ricas Así que las recomendamos Recuerda Escudo Hecha con carácter Y sigue siendo libre Además el negocio Ahí es diferente A mí me trataron A mí me trataron Como un americano Aquí a los cabros Puta Por lo que sé A lo más Le ofrecen 150 millones 150 mil dólares Que 150 mil dólares En Estados Unidos No son nada Y se te van al toque Al toque O sea Yo sé que para mucha gente Tal vez 100 millones Mucha plata Pero realmente No es nada O sea Aquí en Chile Con 100 millones No te compras una casa No Tal vez un depa En blanco En blanco Y una habitación Y una habitación Un cuarto Pero los cabros Claro Se compran sus autos Tal vez en una población Puedes comprarte algo Pero uno aspira A Salir de ahí A salir Salir de ahí No Entonces 100 millones Ahora mismo en Chile No son nada Y a los cabros Le ofrecen 150 millones Y al final Cuando te llega la plata Lo primero que hacías Ni siquiera pensás En una casa Sino que pensás Y hermano Fuiste pato Toda tu vida No tenías Ni un puto 20 Y hoy en día Tenés 150 millones En tu cuenta ¿Qué quieren? Yo me choro Vamos Quieren comer Mi familia Mi mamita La llevo al mall Mi familia Compra de zapatillas Vamos Entonces al final La casa colía Nunca fue Y te gastaste En la plata Y que hasta amarrado Y que hasta amarrado Es maravísimo Es que me pasa Lo que decís tú Adelante Que claro Un día estoy preso Al otro día Estoy con artistas internacionales Acá lo mismo Un día No tenés nada Y al otro día Tenés la cuenta 100 millones 150 palos Obvio Igual te volvís loco Obvio Es real Es plata nueva Una vez Un rico En Miami Una vez me junté Con Como con 3-4 millonarios De Miami Una reunión Millonarios Millonarios Por sangre Millonarios Reales Y llegué Llegué a la cita Por calle En un restaurante Nos sentábamos Los cuadros Eran inversionistas Porque yo me había Comprado el depa Y los locos Estaban impresionados De que yo Eran puros viejos O sea No tan viejos 40, 50, 30 Adultos Y ya Me juntémonos Para que hablemos De negocios Y yo Llego para allá Con mis prendas Mis cadenas Mi joya Mi reloj Ronteando Y llego a una mesa De puros viejos Así con su eco Pantalón de tela Camisita Y me quedan mirando Y uno me dice Mira Este es el significado De plata nueva Y yo Como plata nueva Porque sabemos Que nunca hay Tenía plata Entonces de un momento Otro tenéis plata Y te gastáis la plata En puros cuerpos Plata vieja Es plata que viene Con educación Que te dice No te cumplías A hueá Inviertela en esto Inviertela en esto Otro Invierte en esto Aquí yo tengo una casa Y un depa hermano Pero yo En mi plata nueva En mi momento Y dije Puta Con mi sueño Esto Me he sacado la chucha Uno le busca la excusa ¿Cachai o no? Para decir Me lo merezco ¿Cachai o no? Entonces Después en el fondo Te das cuenta De decir Puta Si Aquí tengo una inversión buena Que me puede dar Aquí yo no tengo nada Aquí yo tengo plata Pero que Que no Es decir Se pierde Que cago ¿Cachai? Y pierde valor ¿Cachai? Una propiedad Gana valor ¿Cachai? Y además que se puede pagar Solas y la renta Exacto Plata nueva Y ahí Oye pero igual Prigio La frase Es super raro La diferencia De plata nueva Y plata vieja ¿Cachai? El tiro cuando un buen Es plata vieja Es que ya viene educado ¿Cachai? Y no tiene que Impresionar a nadie No te añade Con lo material Ya lo mismo Como se viste Ya lo mismo Como se viste Nada ¿Cachai? Plata nueva Siempre quiere Como que sorprender A alguien No sé por qué Pero No digo que esté mal Pero Tampoco está bien Tampoco está bien ¿Cachai? Porque igual puede llegar A ese punto Quizás Yo creo que es una etapa Yo creo que es una etapa Que quizás hay que quemar Es un capítulo Que hay que quemar Yo siento que yo ya pasé Por esa etapa Yo ya no voy a Luis Gutón No lo voy a hacer El lugar nuevo Tengo el clóset culiado Lleno de ropa Hermano De ropa culiado Que ni me pongo Abro mi clóset Y le digo ¿Qué chucha me pongo? Yo al que no me pongo El mismo short Y la misma polera Todos los días Hermano Entonces Después te doy cuenta Que en eso nada Tiene sentido Hermano Y ahí veis tu cuentecita Ahí que no baja Pero es difícil Darse cuenta de eso ¿No? También como mensaje Para los artistas O para los jóvenes Es que es una etapa Que tienen que vivir Hermano No les digo que no lo hagan De hecho háganlo Hermano Háganlo Porque Te doy cuenta Te doy cuenta Te doy cuenta Y puta La vida al final Igual es una ¿Me entendió? Es al criterio De cada uno ¿Me entendió? La vida es una Y puta Si tenís plata Y te sacaste En la cresta Para tener esa plata Disfrútala como vos queráis Pero sé Prudente Nada más Eso es lo único Que puedo decir Sé prudente Pero gástala En la que queráis Hermano Si fuiste pato Toda tu vida Nunca tuviste ropita O te tal vez Prestabas ropa Te cambiabas ropa O no sé Hermano Lo que sea O siempre quisiste Darle un regalo A tu mamita Y ahora podís Hazlo Hazlo Pero con prudencia Porque al final La plata Como llega Se va Y uno no se da Ni cuenta Y baja Y baja Rígido Y después Claro Te preguntaste Como Que hiciste Que pasó Desaparecen A su puesto amigo Así en el teléfono Oye Es difícil para ti Darte cuenta Quienes son tus amigos También o no Si Pero gracias a Dios Algo que rescaté Tal vez No sé si positivo O no De la calle Por así decirlo Que en verdad No me jacto de ellos Pero Soy una persona Que Pienso rápido Entonces a veces Le veo rápido Las intenciones A una persona Bueno no soy hermano Entendido O sea Yo sé que Si alguien viene a mi Que hermano Y que este Y que lo otro Y puta Y que aquí No sé Con solo escuchar a alguien Yo me puedo dar cuenta Cuáles son sus intenciones ¿Me entendido? Y ahora que estoy Como en este cambio espiritual A veces hasta con las puras energías Las energías No mienten hermano Las vibras tampoco Entonces a veces Pues hasta acerco a una persona Y si realmente sentís Que no está vibrando Igual que vos No está con la misma energía Ya Es que igual Uno a veces lo siente Al tiro Si uno radia Esa guaya Hermano Yo no creía en esas cosas Hasta que realmente Empecé a investigar A educarme Hermano Todo se basa en eso En saber En querer aprender Siempre educarte 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 Aprender cosas nuevas Hermano Que pueden cambiar tu vida Literalmente en todo ¿Cachai? ¿No? Entonces Es difícil tener amigos Hoy en la actualidad Más cuando era una persona Que puta Tiene fama Quizás tiene plata O sea No es que sea mi caso Pero Tenía algo que ofrecer Porque allá Yo no tenía algo que ofrecer Y Y que para otros Claro Que para los otros Tal vez quisieran Anhelan Y no pueden Entonces me entendí Hay muchas cosas Hay muchos factores Que son difíciles A considerar Cuando vaya realmente A decir Este es mi amigo Que en la industria Hay muchos conocidos Yo conocido Tengo muchos Pero amigos Amigos Que vayan a mi casa Claro Y en la música Igual Oye Sobre esto De las vibras Y todo Ese apretón de manos Con Byron Fire En la cancha Puede ser un poquito más Hermano Mira te digo la verdad Ese día Con las energías Con Byron hermano Fueron increíbles Hermano Súper buenas Siento que es un cabro Que está como En el mismo proceso Que yo Como que siento Que tal vez Él en sus cosas Y yo en las mías Pues me entendí Él también se ha dado cuenta Que ha cometido errores Quiere cambiar Quiere ser mejor persona Y eso es valorable Pues hermano No le puedo No puedo como ser Malo con alguien Que está haciendo lo mismo Que yo Pues hermano No puedo apuntar a alguien Que al final soy yo Pero en otra persona Me entendí También cometí mis errores Tal vez hicimos cosas Para las redes Hueonas hermano Que todo Lo vivimos Lo pasamos Tuvimos que aprender De ellos De nuestros errores Entonces sentí Una buena energía de él Y obviamente Ese apretón de manos Fue de corazón hermano Al menos de mi parte Siempre va a ser así De su parte también Lo sentí así Choteamos un rato Conversamos Pero tratamos de que Al menos por mi lado Siempre trato de que Las cosas sean orgánicas Pero siento Sus buenas intenciones Sus buenas energías hermano Y sus ganas De realmente querer Integrarse aquí Y obviamente ser uno Más de nosotros Y yo creo que Hay que dárselo Igual al hombre Lleva mucho Lleva casi la misma Cantidad de años Que todos nosotros Y todos tenemos Derecho a compartir De este éxito Con manos musical Callar o no Así que nada hermano Súper bien Ningún problema Hay una madurez también Lo mismo ha pasado Con el AK hermano Con el AK yo jugaba A la pelota hermano Sin cámara hermano La otra vez jugaba A la pelota En la casa del Antonio Hermano Un abogado que Que todos compartimos En común Y hermano Jugábamos a la pelota Estuvimos conversando Todo bien hermano Ahora mismo Hermano Estoy vibrando alto Perras No tengo problemas Con nadie No tengo Taps con nadie Hicieron que conversar Con alguien Lo conversamos A ti No me entendía Ese gesto Yo creo No sé Si a ustedes le toman El nivel de importancia Sería de la cancha Yo creo que Para la gente Y para todos nosotros Es un momento Súper importante De dejar la guapa De lado Y realmente Hacer la unión En el género Hermano Si hermano El género En el género hermano Hay una competencia Piola Piola Todos competimos Pero obviamente No lo hacemos Con maldad No lo hacemos Con No voy a hacer Lo mejor que este Sino que Al final A la larga Todos estamos En una maratón Todos vamos corriendo Nuestra línea Todos haciendo sus cosas Cada uno Haciendo sus ideas Cada uno Haciendo sus temas Uno más Tal vez tirado Para los streams Otros más Para los fanáticos Otros haciendo esto Otros haciendo esto Entonces al final Vivimos en una competencia Sana Pero en una competencia Hacemos un pequeño break En este capitulazo Con Juliano Sosa Y para que juegues Junto a nosotros Y One X Beat Y puedan ganar Mucho cash Así es Recuerda que en nuestro Comentario destacado Acá abajito Está nuestro código Que es CarpoolVAC Y el link Si tu ingresas Por primera vez Con nuestro código Vas a tener Grandes bonificaciones Eso Así que vamos directamente ¿Qué es lo que nos depara El día de hoy? Nos vamos a deportes Y nos vamos a Chile Chile Primera División Y para el domingo Está este partido ¿Qué partido? Unión Española Versus Universidad de Chile Será empate ¿Por qué no vamos Por un empate? Por empate Siempre vamos por uno Por el otro Casi nunca vamos por empate Muy peleado esto El empate ¿Cuánto da? Da Lo triplica Lo triplica Tiremos pero ¿30? No mucho 10.000 ¿10? 10.000 y ganamos 33 15 Ya 15 Para que lo tripliquemos Si es que hay un empate Casi 50 lucas Está bueno 15 lucas TJ50 Ready Vamos Le damos ahí Y ok Así de fácil y simple Jugar con One X Beat Recuerda que nuestro código Está aquí mismo Y también está en el comentario Fijado con el link Y si te registras por primera vez Con nuestro código Puedes ganar Carpool BAC Bueno regresemos con Juliano Sosa Y nada pues hermano Al final eso Al final creo que hay como una ley de competencia Una competencia sana Que está bien Que no está nada de mal hermano Y que eso hace que cada uno De lo mejor Pero yo creo que sería mejor Si nos uniéramos Como en Puerto Rico Como en Puerto Rico Como en Puerto Rico hermano Que se oiga Pero que falta Como que llega un productor No sé O alguien No sé Que tiene que ser orgánico hermano Tiene que ser orgánico Tal vez no sé No quiero que haya como un líder El que hizo esto El que no Tiene que ser así Si hermano Juntémonos Y hagamos un tema culiado Y no sé Vemos que hacemos Pero llegamos a la disco Una cuestión Claro Algo así No sé Temas que hermano Que no sé Como pole del Barbie Que fue increíble hermano Algo así No sé Pero más seguido Calla yo Falta falta Hacer cosas más random Igual Calla yo No como más No sé Por poner gente Tal vez no solo El género urbano Sino que Ahora mismo Los bunkers Con Kipudú Los zumballeprimos Los básquet Los básquet Hacer cosas más Abrirnos hermano No cerrarnos Nosotros 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 Vamos a demostrar La versatilidad Y lo bueno Que ustedes también Que de hecho Lo hemos conversado Con los zumballeprimos Con otras bandas De otro género Que ellos igual Venían como súper cerrados Hacían colaboraciones Los cumbres Hacían sus temas Listo Chao Y ustedes Les mostraron Como otra Imagen De que bueno Hay que colaborar Hay que hacer Tocos juntos A la industria Todo el rato Tu mayor proyecto De este año Es conocer a tu hija O Primeramente Conocer a mi hija Claro Ese sería mi meta Hermano La que realmente De corazón Y alma Quiero hermano Es conocer a mi hija ¿Cuánto tienes? Cinco meses Cinco meses hermano Y Y es difícil hermano Porque al final Está creciendo Brígido Gracias a Dios Tengo buena comunicación Con la mamita Hermano La mamita Está haciendo Un excelente trabajo Hermano Creo que Es una de las mejores Mamás en el mundo Hermano De atrás A esa niña No le falta nada Es súper atenta Trata de A pesar de que Estemos distantes De mantener la comunicación Donde al menos Que me vea por el teléfono Hermano Esa es una de las metas Más importantes De mi ahora mismo Es conocer a mi hija Y nada Que el disco Se pegue hermano Que todo va como unido Porque si Le va bien al disco Me va a ir bien a mi Y si me va bien a mi Va a ser más fácil Poder llegar a ella Calla yo Porque si me va mal Todo funciona con plata Todo funciona con influencia Todo funciona Así lamentablemente Y en Estados Unidos también Sobre todo en Estados Unidos Hermano Calla yo Entonces ¿Y en qué proceso Estáis ahí? Tienes que esperar Un tiempo Para volver a entrar Que pasen temas legales Hermano Ahora mismo Tengo un caso criminal Abierto Calla yo Entonces Está un poco delicado Pero estamos cerrando Lo que tengo Tengo mis abogados Trabajando Demostrando que al final Yo soy inocente Que no tengo nada que ver Que tal vez estuve En un lugar Donde no debía haber estado En el momento equivocado Y bueno Salí perjudicado Y nada Pues hermano Obviamente haciendo las cosas bien Como un hombre Asumiendo los errores también Sin chotear Sin nada hermano Y haciendo lo que los abogados Digan nomás Siempre por el buen camino Y nada Después de eso Viene emigración Ya sé que ciudadano O americano Nunca voy a ser Pero si tal vez Puedo aspirar A una visa de trabajo Que esa dura 3 años Que 3 años A mi me va a ti sobra Para estar yendo y viniendo ¿Pero te dirías Vivir de nuevo allá? Obvio hermano Es que hermano Allá yo hice mi vida Básicamente Tengo una casa Hermano Nosotros conocimos tu casa Tu auto Mi casa Entonces lo que Cualquier persona lucha Y quiere Y pensé En Estados Unidos Es un plospo En el otro corte Yo me acostumbré A mi hogar A saber Que tengo mi pedacito De tierra En algún lugar del mundo Y me acostó Y lo luché Y lo gané Y lo compré Y muy bonita Experiencia ahí En mi casa Siempre había Mi casa grande Entonces Ustedes la conocen Entonces siempre Estaba llena de gente Siempre había alegría Siempre había Risa El patio lleno El estudio Mi mamita cocinando Las motos Hermano Salía a mandarle Las motos Entonces siempre había Una energía increíble Que siento que al final Rodearse de eso Es lo que te hace Atraer cosas buenas Oye ¿Y tu mamá ¿Qué te dice hoy en día? ¿Cómo está? Que haga las cosas bien Mi mamita está súper bien Mi mamita trabaja conmigo Es mi secretaria Es mi empresa Hermano Es la que mantiene Todos mis papeles Al orden Me ayuda con mis cosas Si me quitan la camioneta Si me sacan un par Que sea hermano Todo lo que sea Y mi mamita está Y tenía esto Y esto Y mi compa Pablo Igual hermano Que es como mi segundo Mana Y ya empezó como Mi asistente Después de esto Ahora ya está todo el día En el teléfono En un momento Tiene su sueldo Tiene su sueldo Mi mamá también Entonces estamos Estamos bacán hermano Estamos viviendo algo bacano Algo bonito hermano Así que ¿Serían contigo igual Para Estados Unidos? Sí Yo hermano Mi familia siempre va Donde yo vaya hermano Yo me preocupo Mi preocupación siempre Es mi familia Para mí una de las cosas Más importantes en la vida Al final Es la familia hermano O sea ¿A qué venimos a luchar Al mundo? ¿Me entendió? O sea Uno puede Uno puede pasar hermano Pero la familia no Al final Si uno le puede entregar Algo bueno Y dejar ese legado En la tierra hermano Un día los vamos a morir Hermano ¿Entendido? Entonces al menos Que sepan que Uno siempre se preocupó De lo que importa Oye Le mando un abrazo A tu mamá Gracias hermano Cocina muy rica Lentejas Hoy día lentejas Así que Vamos para allá ¿Ustedes comieron lentejas? ¿Cuándo? Y puré también Acá en Chile Cuando filmé Ah verdad Cuando fue acá en Chile Puré Allá lentejas Lentejas en Miami Hermano Está bueno Oye Yuli Bueno Hablamos un poco De Finalmente Libre Los productores No es un solo productor No hermano Trabajé con todo Con todo el mundo Hermano Eso nos ha costado Un poco ahora Por el tema De los regalís Claro Los papeleos Pero gracias a Dios Lo tenemos en orden Un big shout out Ahí a todos los cabros Hay algunos que se me quedaron Que la verdad Hermano No fue intencional Por ejemplo El concept Hermano Que el otro día Me habló Y me dijo Puta hermano No me pusieron en los créditos Tal vez los créditos Del tracklist Pero si van a estar En los créditos Oficiales ¿Me entendís? Los que importan O sea Yo sé que Para un productor Aparecer en el crédito Del tracklist Es obviamente un plus Y de verdad Y de verdad Y de verdad hermano Lo lamento mucho Y así me pasó también Con el Savage Brie El Brieo salvaje Hermano Que también No lo pusimos en un crédito Pero fue porque Hermano Hemos estado viviendo Mucho locura Hermano O sea Hermano Esto 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 Hermano Esto Hermano Esto Hermano Trabajé con medio género En cuanto a productores Está el Distobal Está El Distobal Que firmó Lo siento mucho Pero si van a estar En los créditos oficiales O sea Si se van a Spotify Y buscan crédito Va a aparecer en ellos ¿Cachai? Así que nada hermano Eso Y Yo creo que Todos hicieron Un excelente trabajo Todos se la jugaron Y hicieron un buen trabajo Y merecieron estar ahí Es por algo Oye Y la experiencia De trabajar con medio género De estar ahí Con los cabros Súper bien Hermano Es que la mayoría De los productores Son todos piolas Hermano Son puros cabros Que vos Hermano Los conocís Son hermanos Cabros de computadores Cabros así No traigo Hermano Nada que ver El Distobal es la raja El Distobal es un amor Por hermano El Distobal Y genio Genio Tengo Mike Tower Con Distobal Y Vudú Con Distobal Hermano Entonces hicimos Palos hermano Palos Palos Culeados salvajes Hermano Oye El Gino ¿Por qué no estuvo Hasta luego? Es que no No habló con el Gino En Musicalmente Si no que Hablamos Bueno hermano Todo bien Como te digo Nos vemos en el gym Entonces como que No hemos llegado a eso No me cierro a las posibilidades Pero Cuando se tenga que dar Nomás por mano ¿Entendido? ¿Qué te parece No sé cómo llamarlo Esta nueva corriente musical No sé De los cabros del Vudú El Benja Valencia No sé Todos los cabros Como una letra más limpia ¿Cachai? Más como romántico Un público Alternativo Creo que Hermano Creo que Hermano Creo que Lo están haciendo Increíble Hermano Y dividieron Hermano Lo que hicieron Estos culeados Fue dividir Chile hermano Fue dividir Chile Entre oyentes Y fanáticos Hermano O sea Lo que hablábamos un rato Hermano Lo que hablábamos un rato Ahora mismo Hay artistas Con los más oyentes De todo Chile Pero no venden tickets Pues hermano O sea Venden Pero no hacen soldados No sé Es raro Es cuático Hermano Lo que pasa en Chile El fenómeno Lo que está pasando Y por ejemplo No sé Por el Sister Que está recién Creo que Llegando al millón De seguidores En Instagram Ese buen Tiene 90 mil culeados En una En una Para comprar su ticket Hermano Entonces los cabros Hacen fanáticos Hacen fanáticos Los cabros Hermano Entonces Creo que Estos cabros Sister Kipudú AC Todos Todos los que están ahí Están creando eso Haciendo ese público Fanático Entonces Creo que lo están haciendo Súper bien Y nada hermano Que bueno Para también Lo bueno es que Los cabros hacen música O hacen música bonita Igual Y en eso ¿Cómo se puede hacer Un público fanático? Haciendo música Haciendo música bonita Por ejemplo En este disco No viene ni un cochinado ¿Por qué? Porque cochinado Es un tema Para escucharlo en la disco Para oyentes Ajá Claro Pero Pero si viene Un ganas Claro Si viene un ganas Y que un ganas Igual llega Un ganas Es un tema lindo Un ganas Es un tema Y que lo pueden escuchar Hasta los papás Que lo escucha todo el mundo Lo escucha todo el mundo Entonces ¿Crees como ser más comercial Tal vez? No sé si comercial Yo creo que es más ser Más 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 enfocado En No solo No solo el huevo No solo el vacilar No solo el público El público callejero Por así decirlo Casi el público Un poquito más No hermano Es abrirse a todo A que todo el mundo Escuche tu música A que desde No sé Un no binario Hasta una persona normal Escuche tu música Hermano ¿Me entendí? No cerrarte a Este es mi público No hermano Vamos a todos Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos A escuchar mi música Y bacán si les gusta Y bacán si les apoyan Y bacán si la comparten Cosa de que si vas a mi show Vaya a todo el mundo A todo el mundo Que va a ir No te van a cogotear No te van a robar Allá hay los típicos comentarios Vaya que es cogoteado Vaya que es esto 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 Va a ir Va a ir tu hijo Va a ir tu sobrino Va a ir tu abuelo Va a ir tu papá Va a ir tu mamá Va a ir tu tío Va a ir tu amigo El pasaje Allá Y Juliano Y en esta Y van a robar Y en esta misma ¿Quién creí que la está Llevando Hoy en día acá Ahora mismo El que la está Llevando Yo siento que Es que es Que es En Chile Es que ese loco No sabe O sea No sabe lo que está haciendo Yo soy amigo de él Hemos tenido muchas escanillas Últimamente Grabamos un video hace poco Entregan muy buena energía De una persona que Que es un cabrón sano Por hermano Cabrón que te caen bien Por hermano Que allá No tenés nada malo Que pensar de ellos Entonces el loco No se da cuenta Lo brígido Que hermano Tuvo en viña dos veces Ese rol Lo lulo La balusa Ese buen El próximo año Va a estar en todas Esas jugadas Como principal Principal hermano Un orgullo Para nosotros Los artistas Por hermano De que Tal vez ok No soy yo Pero es un chileno Es un cabrón Igual que yo Que viene de Maipú Creo que De mi barrio Puyola Igual de donde yo soy De puente Callaño Entonces Si hermano También que la ha buscado Hace cualquier año Me entendieron Y que finalmente Se le dé Y que haya encontrado Su color Su estilo rico Por hermano Bacán Bendiciones De hecho Me acuerdo que Cuando entrevistamos El Kipu Habían sacado El remix Con el sister Nada Estaba Entre su banda De rock Que estaba haciendo Ahí un poco Reggaetón Estaba ahí Que no sabía Si si o no Pero fue probando Hasta que le encontró Hasta que le vio Fanaticaba Que se fue Además yo creo Que es súper importante Igual cuando Los demás artistas Se la dan Pero porque Aparte Es un buen talentoso Y súper humilde Son plus Que te ayudan Por hermano Si te ayudan Si una voy a ser artista Y la otra ser humano Por callaño Entonces Hay que saber Ser las dos Oye ¿Cuándo Juliano Sale como Del momento artístico Cuando No sé Tenía algún lugar En tu casa Si cuando llego a casa Hermano Cuando llego a casa Y puedo ser yo Cuando voy al gimnasio Cuando no ando Con las joyas Yo llego a mi casa Y me saco todo Me pongo mi short Más viejo que tengo Mis charlas Más feas que tengo Y soy yo Hermano Abrazo a mi mamá Nos reímos Fumos pititos Almuerzo Aguata pelada Soy yo Hermano ¿Me entendió? Y esos momentos Son impagables Son impagables Es algo Es difícil Cuando Cuando Estás afuera De casa Y tenés que Estar todo el tiempo A no cagarla Hablar bien A tener cuidado Como te movís Como todo Porque siempre puede haber Alguien Pueda haber alguien Grabando Pueda haber alguien Lo que sea Hermano Pueda haber gente mala Y lo hay Hay gente que se dedica A buscarte una hueá mala Las mismas discos Que te graben De repente Hacerte ver Yo por eso trato De no ir a las discos De no estar involucrado En nada En mi lugar seguro Tengo mi estudio ahí No molesto a nadie Está mi familia Jugamos play Boxeamos Piscina Moto Si jugáis Eris tan bueno para el play Pero si Para el pipa No De cuando forne Quizás A qué artista Se la da ahí A todos No pero Pero que sea Alguien que recomiende Artista radar Que sea emergente Quizás Ignacio Ruiz Ignacio Ruiz Acuérdense de él Porque Yo creo que va a ser El próximo también Un artista excelente Un cabro Que viene de Chiloé O sea Imagínense Tenemos a Pailita Que viene de Punta Arena Y ahora va a estar Este culiado Que viene de Chiloé Ignacio Ruiz Que tal vez trae Un color diferente Trae algo nuevo Que yo creo que la gente Debería darle la oportunidad De escucharlo Tiene un temita súper bueno Con corrido Que es corrido Que se llama El himno de Chiloé Que de verdad Es un tema súper bueno Un trabajo increíble Se nota que tiene un equipo Que lo quieren Porque tratan de hacerlo bien Me entendí O sea Tratan de buscarle Y son excelentes trabajando Súper profesionales Hay Charau A Chiporro también hermano Que es el director de él Y es su equipo Me entendí Entonces yo lo dejo Súper recomendado Ignacio Ruiz Para que lo conozcan Escuchen el himno de Chiloé Y ahí después pueden Seguir escuchando Su catálogo Y nada Vienemos con cositas Por ahí también ¿Cómo conectaron? Mano Lo escuché Lo vi Me apareció Creo que si no mal recuerdo Alguien me lo mandó O fue que lo vi en En TikTok No, no Lo vi en Instagram En este No me acuerdo Explore Algo de Mega No me acuerdo Donde chuchaba Prensa chilena Lo vi en Prensa chilena Y me pareció increíble Vi el video Después me fui a YouTube Lo escuché Y dije Bueno Este bueno Enfermo culiado Está psycho Tenés buen ojo Sí hermano Creo tener buen ojo Para reconocer el talento Y lo bueno es que el loco Tiene talento ¿Cachayo? O sea Ese es algo que también Me gusta siempre resaltar A la hora de ayudar a alguien Si voy a ayudar a alguien Quiero ayudar a alguien Que realmente Esté luchando Sacrificándose Y que le falte ese empujón Viviendo Y que le falte ese empujón Lo he hecho también con otros Viene por ahí un featuring Con Lionel Con Gunther Ahora con este compa Al Gunther ¿Tú vas a ir al remix? No puedo Sí El remix El remix de Tamagotchi Sí Estábamos arriba Ni puta idea Pero Pero está ahí Pero va a salir Pero cuando salga Le vamos a apoyarlo Como corresponde También del sur Imagínate entonces Son gente que realmente lucha Por mano Gente que merece Por mano Que buscan esa oportunidad A como sea A como de lugar Y realmente Para mis compas del género Sería bueno Que den la mano también Hermano Aunque no se la hayan dado A mí no me la dio nadie Más que el Pablo ¿Cachayo no? Pero no puedo ser Un resentido de la vida Y decir No se la va a dar No Hay que ser la diferencia Hermano El video Dijo el DREF Algo en el podcast anterior Que igual encontré la razón Que todos hablan mucho Pero poco Pero a poco hacen A poco hacen Pero claro No grabáis con el poco Sí o no Entonces ayudan Como a medio filo Entonces por eso Yo creo que Hay que dársela Hermano A quien lo merezca Eso es lo más importante Darla es una hueá Pero dársela A quien lo merezca Es otra ¿Cachayo no? Entonces hay que saber A quienes hacemos famosos Una vez leí así Un comentario en Instagram Hicieron famosos Al correcto Algo así Entonces hay que saber A quienes hacemos famosos Sí Hay perdido una responsabilidad Ahí Oye Increíble Acuérdate que Lo que dije Somos influenciales Hermano Aunque digamos que no Lo somos Yuli Junten 10 lucitas Que se vienen Uy Junten 10 lucitas Sí Estamos planeándolo Todavía estamos pensándolo A ver si hacemos Un listening party o no Pero aún no es seguro Pero por casualidad Si es que Guárdenla Guárdenla No puede No puede Sáquenla el tiro Y la dejan allá No la tengo No la tengo No la tengo No la tengo Por si acaso Va a ser sorpresa Va a ser sorpresa O sea Es que estamos planeando Todavía estamos pensando No hermano Queremos ver Porque igual Los cabros lo están haciendo Entonces Queremos Tal vez Tal vez si lo hacemos Mira esto puede Esto puede Creo que puede ser Lo que pase Tal vez si lo hacemos Lo vamos a hacer Pero en un lugar No tan masivo Solo para que sea Para gente exclusiva Gente que Realmente Quieren ir a escuchar Ese disco hermano Y quieren estar ahí Y vivan una experiencia Que no la van a vivir En un movista No la van a vivir 15 mil personas La van a vivir Tal vez Solo la mitad O tal vez menos La van a vivir gente Que Que ¿Cuántos caen aquí? No sé Pero lo justo y preciso Oye Si Vos estarías súper bueno No sé De repente Una productora Igual que se la juega Ahí De repente No sé Hacer un estadio grande Aluca la entrada Que la productora Buenco Esté ahí Por ahí Ahí estamos viendo Es que como te digo Hermano No quiero No quiero ser En ese sentido Algo masivo Algo masivo No quiero que La gente que realmente Quería apostar por la experiencia Si ¿Cachai? Y que sea gente Muy poquita Entonces esa gente Va a ser un boca a boca Hermano Yo fui a esa hueá Y esa hueá Estuvo nítida Y no fue nadie más que yo Yo tuve el privilegio De ir Y de estar ahí Igual es distinta La experiencia Y estuve con menos personas No fue masivo No fue grande Entendido que el hueá Me miraba a mí Yo lo miré Estuve cerca de él ¿Cachai o no? Yo creo que esos detalles Son súper importantes Marcan una diferencia Súper grande Por eso Tal vez no estamos mirando Tanto a las monedas Estamos mirando más La experiencia Que se haya Estaría buena Estaría súper buena Oye hoy en día Pablo Chile ¿Qué es para ti hoy en día? Misal Mi hermano Ayer estuve en su list En impar Hizo un trabajo increíble Hermano Fue cine Hermano Fue cine Una obra de teatro Junto al listening party Después fue fiesta Puso trap Puso a trapear Todo el movistar Hermano Increíble hermano Mi orgullo Ese culiado Hermano Es mi orgullo Si con él Tenemos una relación Fuera de la música Hermano O sea Somos amigos Somos hermanos No hablamos Como Mucha gente Tal vez tiene Como esa idea De Miguel Pablo Que nosotros Todos los días ¿Cómo estás? ¿Amaneciste bien? ¿Comiste? No hermano O sea Con ese bueno ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Voy para allá Yo voy para allá También Nos juntamos Y ahí estamos justos Y ahí hablamos Lo que tenemos que hablar Y Todo lo que un artista Hace Como Sí Oye Y en momentos Que algo que Lo hemos hablado En todos los podcasts Que es la salud mental En momentos De ansiedad De crisis ¿A quién recurre? Ahora mismo hermano Yo he estado viviendo Mucha ansiedad Y Hace poco Creo que fue ayer O antes de ayer hermano Estuve tan brígido Que tuve todo el día El estómago apretado No comí nada Iba al baño Cada rato Es un tema serio La ansiedad hermano Nunca la había vivido Tan fuerte Como la he estado viviendo Ahora porque tengo Muchas cosas encima Pero yo creo que Una buena escapatoria Es el gimnasio Ir al gimnasio Tal vez No sé A quedarse acostado Hermano Ver películas Dejar el teléfono Un poco de lado Dormirse temprano Eso hermano Yo creo que al final La ansiedad Es cuando el cuerpo Te está empezando a avisar Que ya Ey Dale un poco Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Un poquito Y dale un break A tu vida Porque a la larga Igual esa agua Te puede terminar Pasando la cuenta A parte Igual el tema De la salud mental Es super caro En Chile No está fácil Entonces yo creo Que es algo Que tenemos que cuidar Todas las personas No solo los artistas Hermano Si al final Yo creo que Todo el mundo Vive con problemas Todo el mundo Tiene sus cositas Y yo creo que Todos tenemos que cuidarnos Mentalmente Alejarnos de las cosas malas Y lo que les decía Tratar de vibrar alto Hermano De atraer las cosas positivas Al otro día Después de esa hueá Yo me levanté Con el quizazo Hermano Y vamos Dale que hay un día Vamos Feliz Contento Y algo que no se ve Quizás cualquiera Puede estar acá Claro La gente ve las redes sociales Todo el mundo a veces cree Que Instagram es la vida real Y no es así Yo también tengo vida Tengo mis problemas Me enfermo Todo Como cualquier persona Sí hermano Normal Solamente que Yo creo que uno está acostumbrado Que en redes sociales Muestra otra cosa Otra faceta Siempre en la movie Siempre en la película Entonces no No es así Todos tenemos vidas reales Y nuestras cosas Y integrarnos en la vida real Hermano Y ya Punto Oye En tu grupo ¿Cuál te Estoy activo Estoy activo No me la creo Y ahí que dejaste Una pregunta Y todo Y listo Si hoy Como les dije Estoy Estoy En si lo hacemos O no Esa es la pregunta Esa es la cosa Esa es lo que vamos a hacer Pero queréis ver Cómo reacciona la gente Quiero ver cómo reacciona la gente Quiero ver Qué es lo que opina la gente Que comenten acá Si ya tienen las 10 Lo que acuerdan Quiero Exacto Que comenten al tiro Si es que igual No quiero Afectar la economía De nadie Ahora mismo Han habido mucho El listening Me entendió Yo entiendo Venimos saliendo de marzo Pero lo bueno Que también Dentro de todo Obviamente es plata Pero igual Es un precio accesible No es una entrada De 100 lucas Claro Claro O sea Un precio accesible Pero igual Tenéis que entender Que igual Uno es el público De uno Es un público Más luchador Más trabajador Tal vez con este disco Yo haga un poco Un público de los cabros Un poco más alternativo Porque es un disco diferente Pero El público mío Mis fieles fanáticos Siempre han sido Gente de población Gente trabajadora Humilde Que se sacrifica Porque entonces A veces no tienen 10 lucas Por mano Pero si tienen Entende Va a escucharme Entonces Ahí estamos viendo Hermanos Estamos viendo No quiero afectar En el bolsillo De nadie Entonces Si lo hacemos Vamos a hacerlo En una fecha Que sea buena Tal vez No sé No quiero Dar mucha información Pero que sea buena Todo atento entonces A las redes sociales Al canal de difusión Que está lo más activo Que ahora mismo El canal de difusión Un Juliano Un Juliano más alternativo El día de hoy Juliano Juliane 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 Te queremos dar las gracias Por estar en el podcast Lo he pasado en la raja Muchas gracias hermano Un placer Conversar Con ustedes Hablar con las vías Y poder tener Esta comunicación increíble Que tenemos siempre Y gracias siempre Por la buena onda También Aquí estamos hermano Aquí estamos Aquí estamos Ni iba a venir No Si se dio Que bueno que lo habéis pasado bien Gracias a todos Por la buena onda En YouTube En Spotify En los extractos Que hacemos En TikTok Y en todo lo que Sucede en las redes sociales Así es Y comparte todo En las redes Y nos encontramos En un próximo podcast Cuídense Que estén muy bien Nos vemos Chao Chao familia Chau 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 Chau